Muy buenas forofos y forofas de las inversiones, ¿qué tal estáis? Hoy vengo con una entrevista a un inversor con las ideas muy claras, Quique Escriba. Aunque la verdad que más que una entrevista lo llamaría una charla entre amigos porque la verdad es que es un placer hablar con él y ya verás cómo tiene de claras sus inversiones, sus estrategias y espero que puedas aprender mucho de esta charla. ¡Adelante vídeo! Muchas gracias, Quique, por estar hoy en Café Inmersión, encantada de tenerte por aquí y además ha sido espectacular la comunicación contigo, han sido todo facilidades, así que muy, muy agradecida. Pues nada, muchas gracias, Nuria, y gracias por invitarme a tu canal, me gusta mucho y es lo que te he comentado alguna vez, que he hablado contigo, que es un tema que nos gusta tanto, que al final te sale y todo lo que se pueda ser ayudar y entrevistas, yo encantado. Muchas, muchas gracias. Y a ver, Quique, me gusta hacerles una pregunta a los invitados para romper el hielo, que es, ¿qué toma Quique cuando va a una cafetería? No sé si eres de cortado o de cafés de estos muy complicados. Pues mira, si como tú también eres de Valencia, el cremaet, eso es el básico. No, pero si no, pues café con leche o lo que me apetece en cada momento, un bombón, un cortado. No tengo tampoco una bebida así, lo que apetece en cada momento. Perfecto. Perfecto, más o menos como yo, y el cremaet, Mel de Romero. Eso es, sí, sí, sí. Pues Quique, a ver, yo te conocí a ti porque los dos hemos formado parte del podcast de Vivir de Rentas de Germán Joer, y tengo que reconocer que me encantó tu estrategia, cómo te planificabas, tenías tus vacas lecheras, tus caballos ganadores, que ahora nos contarás más sobre el tema, ¿vale? Pero antes de pasar a hablar de la estrategia, me gustaría que nos contases cómo empezaste tú en la inversión inmobiliaria y cómo has ido progresando a lo largo de estos años. Sí, pues mira, yo empecé hace muchos años con el tema del boom. Pues mira, el primer piso que compré, lo compré aquí en la zona de Marítimo, en el Cabañal, y hace en el año 2003, ¿vale? Tenía unos ahorros y demás y dije, bueno, pues voy a invertir porque en aquel entonces también la vivienda estaba, era económica, es un poco lo que ha pasado en estos años anteriores, en 2011-2012, ¿no? Que veías de repente que la vivienda era económica y ha empezado a subir, ¿no? No igual que en el boom del 2008, pero compré justo en ese momento. Total, que pude obtener una buena plusvalía, muchísimo más, pues conseguí casi el triple, ¿sabes? Al venderlo. Entonces, claro, me permitió engancharme en varias viviendas, ¿no? Porque antes se hacían pases, ¿no? Era muy típico el hacer pases, pues una vivienda de obra nueva, porque antes la segunda mano ni se me pasaba por la cabeza, ¿no? Era obra nueva, venga, ¿qué te tengo que dar de aquí a la finalización de llaves? ¿Tanta cantidad? Pues venga, como tenía el dinero para no gastármelo, pues me enganché en varias propiedades. Así, ¿qué pasa? Que ya le vi un poco las orejas al lobo y me salí del mercado inmobiliario, ¿no? Me las quité de encima, por así decirlo, no perdí, y me lo quité de encima. Y ya estuve parado unos años y ya al final, en el 2011, vi que los precios estaban muy bien, eran muy competitivos y demás, y quería ver el tema de la vivienda de segunda mano. Me focalicé en la zona de una zona universitaria, que estaba muy bien, y bueno, y compré allí varias viviendas. Y a partir de ahí, pues claro, ya vi que estaban subiendo los precios, pues me fui diversificando un poco y yéndome a otra provincia y a municipios más pequeños que me saliesen esa rentabilidad. Ok. Porque, o sea, dices otra provincia, ¿normalmente diversificas en cuanto a área geográfica o lo tienes todo localizado en distintas localidades? Al principio me costaba mucho salir, ¿no? Bueno, que te voy a contar a ti que estás en Alemania, inviertes aquí. Me costaba, pero bueno, las tengo en un radio de 70-80 kilómetros. Lo tengo todo en la provincia de Valencia y provincia de Castellón. Entonces, relativamente, y tampoco me asustaría invertir más lejos, incluso en el extranjero, porque al final es tener un buen gestor, un buen equipo, gente de confianza que te pueda gestionar. ¿Sabes? Si te salen los números, ¿por qué no? No hay ningún problema. Correcto. A ver, mi recomendación a lo mejor sería empezar por una zona de confort en la que te sientas cómodo, ¿no? Y después, cuando empiezas a rodar, a expandirte. Sí, es que esto es un proceso, ¿no? Hay gente que, yo en mi caso lo viví como un proceso, empecé invirtiendo en Burjasot, en una zona universitaria, estaba cerquita de mi casa, había universidades, la televisión de aquí de Valenciana y demás, entonces me sentía muy cómodo porque lo tenía muy cerquita. Entonces, bueno, pues es lo que tú dices. Me hice experto en esa zona, lo conocía todo, todas las calles, todos los precios, sabía lo que funcionaba, lo que no funcionaba. Y al final llega un momento que dije, bueno, ya no me sale aquí la rentabilidad, me voy a ir de aquí. Y fue ese. Es como un proceso cuando eres inversor y te vas cada vez sintiendo cómodo, ¿no? Por ejemplo, alquiler por habitaciones lo probé hace tiempo, pero no estaba muy cómodo. Y ahora, pues ahora estoy haciendo una reforma de una vivienda que voy a sacar por habitaciones, ¿no? Pero porque es el momento ahora que me siento más cómodo y me veo capaz para hacerlo. Pero el tema de la inversión yo lo concibo que hacerlo lo más pasiva posible. En principio hacerlo todo de larga duración y o si hago algún flip para coger pasta y si cojo pasta o me huelo o guardo o compro en otro municipio que no me permita apalancarme, ¿no? Y dejar una vivienda apagada, ¿no? Entonces voy combinando las dos ruedas, o así decirlo. Una de comprar y alquilar y otra de comprar y reformar. Ok, perfecto. Sí, es cierto. A ver, yo también empecé con el alquiler por habitaciones a estudiantes y tengo que decir que cambié totalmente de modalidad porque la gestión necesaria era tan alta que no me compensaba. Estando lejos es que no me compensaba y me pasé ahora el alquiler de larga instancia. Sí, es que depende la estrategia de cada uno, ¿no? Hay mucha gente, yo cuando he hablado con algún inversor, alguien que está empezando y demás, claro, es que depende el perfil de cada uno. Si tú te sientes cómodo o si empiezas con el mundo de la inversión con un gran capital, a lo mejor no te hace falta invertir como persona física, móntate directamente a una sociedad, es decir, hay muchísimos factores, ¿no? Lo bueno que a lo que a ti te funciona, a lo mejor a mí no me funciona y a otra persona sí. Lo importante de esto es no meterte en más de tus posibilidades y hacer una gestión y una inversión controlada. Yo siempre he pensado, si me sale todo mal, ¿puedo hacer frente a esta inversión? Sí, entro. ¿Que no? Pues no entro, me espero, no es el momento y a lo mejor puede ser un súper chollo. Pero ahora sí que es verdad que si me sale un súper chollo y estoy en proceso de compras, porque ahora como estoy cometido una reforma, estoy metido en la cueva y no veo nada. Y entonces me mandan cosas y digo, no, no, es para mí, no quiero verlo. Está muy bien, pero no es para mí. Pero bueno, vas aprendiendo, vas cogiendo músculo, por así decirlo, y te atreves con el tiempo a entrar en inversiones más potentes o con más gente o no sé. Es una evolución, yo creo. Sí, totalmente de acuerdo. Pero sobre todo, sentirte cómodo. Totalmente de acuerdo. Y además es que cuando te metes en la rueda, es lo que tú dices, te llegan las oportunidades y dices, no quiero mirar. Porque estás tentado continuamente de analizar y no dejar pasar estas rentabilidades. Sí, yo hay oportunidades que le he pasado a gente, amiguetes y tal, y digo, mira, no es para mí. El dinero es tuyo. Yo comprarlo sí lo compraría, lo compraría. Pero ya decide tú, porque luego también hay mucha gente que dice, Quique, y si encuentras una inversión, dímela. Digo, no, vamos a ver, si encuentras una inversión, eso vuela. Si encuentras una oportunidad, los chollos vuelan. Entonces, yo se lo puedo ofrecer a alguien que está con la escopeta cargada, algún amiguete que confía en mí y le digo, pues toma, este piso, si lo quieres para ti, que yo no voy a entrar ahí. Yo creo que es buena inversión. Entonces, pero porque es muy complicado. Hay mucha gente que quiere invertir, pero por tanto, por darle tantas vueltas y analizarlo tanto, llama al día siguiente y dice, ya está vendido. Exacto. Es lo que pasa, sobre todo en los portales. Y tú, a ver, ¿dónde sueles encontrar las oportunidades? Imagino que sobre la red de contactos que has ido creando, ahora ya te llegan solas, ¿no? Pero, ¿usas también los portales? Sí, inicialmente cuando empiezas, pues voy a Idealista, lo típico, Mil Anuncios, porque muchas veces eso es la puerta de acceso a otros productos, ¿no? O Aya, ¿no? También. Es lo que yo digo, digo, todo el mundo tiene un amigo en Aya. Todo el mundo es comercial de Aya. A mí me hace gracia cuando veo el grupo de WhatsApp. ¿Quién conoce a alguien de Aya? Pues todo el mundo es agente de Aya, de todas las inmobiliarias, el 99%. Pero tienes que conocer al comercial de Aya, a ese que tiene la custodia, a ese que va a poner precios a vivienda. Ese es el bueno, ¿no? Y eso es lo difícil de encontrarlo. Pero, en definitiva, es hacer contacto, moverte mucho, porque no te van a llevar... Las oportunidades te llegan si delegas, a lo mejor, en alguien o contratas un personal shopper, confías en él, te lo gestiona todo y ya está, y te olvidas. Es un modelo de inversión. Y si tú te quieres que te gusta mucho y tienes tiempo, pues es generarte contactos y a base de machacar, de machacar y hasta que al final te va saliendo, venda inmobiliaria que confía en ti o le ofrece alquiler al principio, ven que vas en serio, que no estás mareándoles y al final, pues es crearte un poco una confianza y luego, pues, portarte bien, ¿no? Yo hay inmobiliarias, pues bueno, que en su día les he dado comisión y más de la que he tocado, porque me han dado muy buenas ofertas o incluso hacerles... Mira, yo conseguí un ático que me da un 50% de descuento, y la inmobiliaria decía, mira, si quieres mañana te lo vendo por el doble, ¿no? Y yo dije, ¿por qué no te lo quedas tú, no? Y me decía, no, porque yo no soy inversora, yo con la comisión estoy contenta, ¿no? Pues claro, ahí le compré un bolso, por ejemplo, ¿no? También por tener unos detalles y ir cuidando también a la gente. Esto en realidad no es ir racaneando, es ir que si... Es ganar, que ganemos todos, ¿no? Por así decirlo. Y te vas generando una red de contactos. Ahora, como estoy metido en la cueva, pues no digo nada. No quiero saber de nadie. No, prefiero terminar un proyecto y a por otra cosa, y así. Mejor. No, pero totalmente de acuerdo. A ver, es que a mí me escribe mucha gente y me dice, ¿cómo consigues los contactos? ¿Por dónde empiezo? Y es que mucha gente se piensa que hay una base de datos mágica donde tú vas y dices, contactos mágicos, ¿no? Pero no es así. Hay muchos... Hay muchos, lo que está a precio y está publicado suelen ser anuncios gancho que llamas y dicen, ya está vendido o ya está reservado. Y tú dices, ¿pero cómo puede ser que está reservado si no has saltado la alerta en un minuto y te he llamado al minuto siguiente? Es porque está ya los contactos te lo bloquean, por así decirlo. Entonces, al final, estos son contactos, contactos. Y si está claro que eres inversor, que quieres hacer las cosas, es rápido. Tienes que ser muy rápido aquí, muy ágil. Y por eso, lo que te comento, yo ahora mismo en los mismos momentos, si me salís un chollo, pues bueno, ya vería cómo hacerlo. Pero en principio me gusta determinar una inversión, ponerla a rodar y empezar otra. Perfecto, perfecto. Totalmente de acuerdo. Y lo que dices tú, estas personas que se portan bien, nutrirlas y que no se quede ahí la relación, tú intentar seguir en contacto con ellas. No, sí, que es así. Al final, eso también le genera confianza en ti, le vas a llevar más clientes y, bueno, es ir teniendo detalles. Exacto. Has comentado al principio que te enganchabas, ¿vale? Pero después te ibas a otra inversión. ¿Tú cuál es tu modelo? Por ejemplo, si tienes la suficiente liquidez para comprar un piso al contado, ¿prefieres lanzarte a por ello o prefieres utilizar el empalancamiento? Es que lo ideal, lo ideal, a ver, yo sabiendo lo que sé ahora mismo, cogería todo y me apalancaría todo lo que pudiese. Pero sí que luego está la cruda realidad, que vas al banco y te dice, no, es que he hecho un curso y me has dicho que me vas a dar todo el dinero, porque he hecho este curso, ¿no? Y me vas a dar todo el dinero y me vas a dar 40.000 hipotecas. Y el del banco, pues, llama a sus amigos y le dice, venid, mira lo que dice este pringado, ¿no? Le dice que le vamos a dar todo el dinero. No, hay que hacer las cosas bien. Entonces, al banco, pues, tienes que ir de una manera, si te consideras inversor, puedes tener muchas hipotecas. Hay gente que tiene 20, 30 hipotecas, pero le presenta al banco que es un profesional en esto. Y hay mucho profesional. Yo, la verdad es que ahora me sorprende y yo he cometido muchos errores, pero a mí me encanta ver los profesionales de la inversión que se dedican puramente a esto. Es una maravilla, pero tienen todo controlado. Y el banco no tiene ni siquiera, ¿no? Viven de sus alquileres y el banco le da las hipotecas, sin problema, porque tienen un modelo hecho y se lo presentan al banco. Entonces, a mí mi modelo de inversión, a mí me gusta ir un poco combinando las dos cosas. Porque el no tener dinero en el banco tampoco te supone nada. Tú puedes, lo importante también tienes que combinar el tener ahorros con tener viviendas pagadas, libres de cargas. Porque esas viviendas libres de cargas van a servirte de garantía en un futuro para los bancos. Entonces, es un poco ir haciendo las dos ruedas. Pero yo me baso, mi modelo de inversión se basa en el flujo de caja. Yo lo que quiero es tener, pues, mucho cash flow al final. Porque eso es lo que al final, tú imagínate, un planteamiento, ¿no? Si tienes, por así decirlo, una persona tenga 10, 12 propiedades, 15 propiedades o 8 propiedades, por así decirlo, y tienes un cash flow positivo de, bueno, de 3.000 euros. Tú imagínate, son 36.000 euros al año. Hay gente, solamente en eso, hay gente que haciendo flips al año no sacan 36.000 euros. Entonces, al final, si tú le das prioridad al cash flow, y al tener muchas propiedades, muchos ingresos, al final, si te quedas un año parado o dos, puedes tener, no te haría falta hacer flips, porque además ese capital puedes utilizarlo para ir comprando tocateja. Entonces, mi estrategia es un poco esa, generar muchas, tener muchas propiedades, generar mucho cash flow y no depender de los bancos en un futuro. Pero ahora mismo yo me apalanco todo lo que puedo en los bancos. Es una duda típica, que me dicen, mira, tengo una hipoteca y tengo 10.000 euros, ¿qué hago? ¿Amortizo deuda o lo utilizo para otra inversión? Entonces, por eso te preguntaba, ¿qué modelo usaste? Es que, ¿cómo vas a amortizar? Ese ejemplo, tú tienes 10.000 euros y dices, bueno, me apalanco, me amortizo estos 10.000 euros, pero esos 10.000 euros, ¿qué te van a suponer? 20 euros de una rebaja de una hipoteca, por ponerte un ejemplo, o 50 euros. Si tú a esos 10.000 euros te apalancas bien, puedes tener un retorno sobre esa inversión, de a lo mejor incluso de infinito, de 200, 300, 400 euros, de esos 10.000 euros. Entonces, tienes que ponerlo todo en una balanza, pero ahí está, ahí está, que tienes que saber hacerlo. No, y que además entramos ahora mismo en un ciclo que va a ser mucho más complicado acceder a financiación y con unas condiciones peores de las que, bueno, desde mi punto de vista, peores de las que hemos estado teniendo en esta última época. Sí. Realmente yo pienso que financiación siempre va a ir, siempre va a haber. Incluso hay, no solamente están los bancos, hay incluso, por así decirlo, hay corporaciones que no sigan a ser bancos, que son una especie como de prestamistas, que hay gente que tiene un perfil malísimo y le dan esa financiación, pero a lo mejor se le dan unos intereses brutales. Pero claro, si tú estás haciendo, si te están dando a un 10%, te estoy poniendo ya por una exageración, a un 8% y tú estás sacando un 20% porque estás alquilando por habitaciones, pues oye, aún así te compensa. Aún así te compensa. Claro, es un poco, por eso te decía, que es ver el caso de cada persona. Por eso yo no me atrevo a aconsejar en ese sentido. Yo cuando he hecho alguna mentoría, lo que sea, la estrategia de cada uno es algo individual. Claro. A ver, yo en las propiedades que he adquirido este 2022, sí que en principio quería ponerlas en alquiler, pero como las estoy reformando, me estoy replanteando si hacer un flip dependiendo de la rentabilidad que vaya a sacar, porque sí que creo que en este periodo que va a venir los intereses van a ser más altos y va a ser mucho más complicado o menos óptimo conseguir capital. Sí. Yo creo que ahora la gente tiene, es un momento de parar. La gente que tiene hipotecas tiene que ver si tiene a tipo variable, pues intentar pasarlas a tipo fijo, pero ya, mañana no ya, hacerlo ya, empezar a moverlo ya y un poco reorganizarse. Incluso si tienes esa posibilidad de hacer innovaciones, subrogaciones, pues incluso aumentar los años. ¿Qué más te da tenerlo a 10 años más? Y en definitiva, si estás apalancado, te da igual terminar de pagar a los 60 que a los 70. Ya decidirás en un futuro, pero si te blindas esa mensualidad, pues te vas a quedar muchísimo más tranquilo. Que luego alguno puede decir, si es que no he subido mucho más, si lo he podido asumir ya, pero y el dormir tranquilo y que te salgan los números, eso ya depende de cada uno. Yo es lo que estoy haciendo. Yo ahora me estoy un poco a la par que estoy haciendo esta reforma, pues he parado un poco y las hipotecas que tenía variable las estoy pasando a fijo. Sí, a ver, el variable, en mi opinión, es interesante cuando puedes disponer de un capital que tú tengas, no sé, invertido en otra clase de producto del que puedas acceder a él fácilmente. Entonces, si te aumentan mucho los tipos para amortizar deuda rápidamente. Sí, en el tema de la inversión, todo tiene solución. Realmente, al final, pues si vendes una propiedad, puedes cancelar otra, pero siempre basándote en el flujo de caja, que es lo importante. Y al final, pues bueno, te puede costar, o si te meten caña con el tema de, pues si ahora eres un gran tenedor, bueno, me da igual ser un gran tenedor. Como persona física, bueno, pues me hago una sociedad y la vivienda libre de cargas, pues los paso a la sociedad. Ya no soy gran tenedor. O sea, es que hecha un poco, es cuestión de estrategia, ¿no? Y ver cada uno lo que más te interesa en cada momento. Correcto. ¿Y cómo ves tú ahora? Porque yo sí que estoy notando que está habiendo una subida de precios, pero al mismo tiempo también es más la cantidad de producto que está saliendo al mercado. ¿Estás teniendo tú la misma sensación en la zona por la que inviertes? Sí. La verdad es que hay mucha gente, ya empiezan a haber muchos inversores y ahorradores que empiezan a tener su dinero ahí. Pero sí que también pienso que si uno está focalizado, puedes conseguir oportunidades. Y eso siempre hay. La verdad es que, claro, el precio de mercado de hace cinco o seis años ahora ha subido un 50 o un 60% en general. Más la obra nueva, los costes de producción y todo, que se han encarecido un 10 o un 15% que van a... En comparación con el año pasado, pues todo. Es complicado. Pero si uno está focalizado, España es muy grande. Es que la gente dice no, voy a invertir en grandes ciudades. Es que hay muchos sitios para invertir. Si depende de lo que quieras. Claro, si vas a invertir en Madrid para hacer flips, pues oye, te va a funcionar. Pero yo recuerdo, yo viajo mucho a Madrid y recuerdo hace seis años escasamente que habían estudios en Chueca y en la zona de moda, por así decirlo, a 60.000 euros. Estudios que ahora están a 180.000, 200.000. Por eso te digo, es que puede subir todo y si baja todo. Yo si baja, genial. Seguiré comprando y ya con todo lo que sé compraré. Aprovechar, a comprarte rebajas. Claro, todo esto es cíclico. Yo me voy quedando, mi estrategia es ir quedándome inmuebles pues económicos y que me den más rentabilidad. Y ahora cambiando de tema, Quique, para que los oyentes puedan aprender un poco de qué es lo que cuando tú visitas un inmueble, qué es lo primero que te fijas, en qué detallitos. Puedes compartir un poco, hay algo que tú digas, esto, esto es indispensable que lo tenga. Pues mira, si son viviendas que no tienen ascensor, yo lo más importante que me fijo es en el cuadro de luces, en la instalación eléctrica. Eso para mí es lo más importante porque se te van a ir 3.000 o 4.000 euros en cambiar. Entonces, eso es una derrama muy gorda. Entonces, si es una vivienda que le vas a hacer un lavadito de cara y si es una cocina, las cocinas están de los años 60, es diferente una reforma de hace 30 años, que bueno, le puedes cambiar la puerta de la cocina y paso incluso pintarlas y hacerle un buen home stage. Yo hace poco he descubierto un poco la magia del home stage que lo estoy siguiendo y la verdad es que hay gente que hace maravillas, maravillas, es increíble y con muy poco dinero, no hace falta meter tampoco en grandes reformas. Entonces, para mí lo más importante es la cocina y la instalación eléctrica. La instalación eléctrica muy importante, o sea, yo he cambiado más de una y lo que dices tú es una pasta. Incluso una porque al final es invertir para ahorrarte dolores de cabeza después. Incluso me pasó en un piso que a pesar de haber cambiado la instalación eléctrica se encendió el cuadro de luces. No el de dentro de la vivienda sino el contador de la ciudad. Yo soy consciente porque tú y yo lo hemos vivido que cuando estás invirtiendo y estás con toda la ilusión pues bueno, compra la vivienda, hace la checklist, pues ves que no tienen humedades, ves que la instalación eléctrica, ves que el tema de fontanería que no tienes que tocarlo. Porque una cosa es hacer flips y pones toda la carne en el asador y te voy a hacer un flip para que entre por los ojos y bueno, pues cambio aquí todo porque sé que luego lo voy a recuperar y he comprado a buen precio. Pero si son viviendas que son para ordeñar, que no esperas grandes plusvalías sino que la plusvalía que esperas es lo que te suba la vida, ni más ni menos que posiblemente esa vivienda que has comprado ahora por 40 o 50 mil euros dentro de 10 años o 15 o sigue valiendo 40 o 50 mil euros o seguro que vale un poquito más o el doble, a saber. Entonces, yo intento tampoco cuando uno entra y dice, bueno, compro esto, pero no puedes comprar cualquier cosa porque una cosa luego dices, tengo que amueblar esta partida para amueblar, esta partida si tengo que hacer instalación eléctrica, ah, que tengo que pintar, pues mira, voy a cambiar y al final, o las puertas, ¿qué hago? Las pinto, las cambio. Entonces, eso lo tienes que tener muy claro porque si son viviendas económicas, sobre todo son viviendas que no vas a vivir tú son viviendas que están en localidades pequeñitas pues que tienen alquiler y has hecho tu estudio en mercado, sabes que tienen alquiler y en definitiva es aportarle valor, da igual, tampoco hace falta de tener esas grandes reformas y tú haces luego una decoración muy chula, pintura, cambiar las luces y demás, pues la gente va a estar contenta, definitiva es un sitio, yo todo lo que tengo lo decoro como si fuese para vivir yo, no hay, y de hecho los inquilinos están muy agradecidos, me dicen, yo el inquilino lo trato súper bien, el inquilino es tu mejor cliente y lo tienes que tratar muy bien, a mí me hace gracia cuando dicen, no, ahora la subida del IPC un 9,8, pues le voy a subir un 9, pero el gobierno me dice que un máximo de un 2, ya, pero si tú ves que estás alquilando una vivienda económica a un inquilino que gana 1.300 euros, pues sabes que no le puedes hacer grandes subidas porque se te va a ir prácticamente o vas a tener problemas de impago, entonces al final es tratarlo bien, ¿se rompe una lavadora? Pues yo no voy a ver si se ha roto la lavadora, no, yo le cambio la lavadora, no me complico, entonces es un poco, y los inquilinos pues eso lo agradecen, es afianzarlos al final y ellos se dan cuenta de, pues eso, de que tienen un buen casero, y que los cuidas, sí, totalmente de acuerdo, además compartimos esta filosofía de inversión, o sea, para mí los, a ver, los inquilinos son clientes y tienes que tenerlo todo en buen estado y cuando publicas el anuncio, pues eso, que tu anuncio destaque sobre los demás, que tenga elementos decorativos, que no tenga, pues los muebles que han ido recopilando de aquí y de allá, de casa de la abuela, de casa del primo, y que esté arreglado, como tú dices, ¿no? Como si fuese a vivir yo allí y que estuviese a gusto. Y es valor que todas las, porque tú ahora mismo, por ejemplo, no puedes cambiar una cocina o no puedes cambiar el suelo, pero a lo mejor tienes ahí una partida y en unos años, pues le dices al inquilino, mira, te voy a cambiar el suelo, o lo mismo te dice él que te paga la mitad, yo tengo un inquilino, yo tengo un piso que me lo han reformado los inquilinos, ¿ves? Me dijeron, oye, mira, te cambio el plato de ducha, no te importa, digo, no me importa. Otro inquilino, oye, ¿te importa que me haga el comedor diáfano? Digo, si no me cobras, y dices, no, no, eso lo asumo yo, hazlo. Entonces, a veces hay cosas que eso porque están a gusto. Estupendo. Así es. Y a ver, lo has comentado antes que si supieses lo que sabes ahora, lo mejor te hubieses apalancado más. ¿Hay alguna otra cosa que ahora, sabiendo lo que sabes, hubieses seguido un camino diferente para llegar a los mismos objetivos? Pues yo, mira, sabiendo lo que sé ahora, es que a lo mejor suena un poco, porque en nuestro canal hay gente a lo mejor que empieza con la inversión y dices, bueno, estos tienen un montón de pisos, pero nosotros también estuvimos ahí, que tenías un piso, dos pisitos, y a lo mejor decía, bueno, de aquí a que me jubile tendré cuatro pisos, pero ves que al final, a partir del tercero te vas picando y al final no tiene fin, al final, sigues y sigues y sigues. Y además, esto es contracorriente porque si te estás apalancando cada año que pasas es un año menor de financiación que tienes y más que al flow que pierdes. Entonces tienes que apalancarte todo lo que puedas. Pero yo sabiendo lo que sé, quizás me hubiese ido por un edificio. Dicen que, sí, un edificio te puede caer un terremoto, un meteorito y por esto luego es la misma cesta, pero sí que me hubiese gustado coger un edificio. Porque hay poblaciones que hay edificios que son económicos, que te cuestan como un piso, por así decirlo, y la verdad es que eso sí que lo tengo pendiente y sí que me gustaría un edificio a reformar, ¿vale? Un edificio a reformar. Sí, para reformar, no construir, construir nada. Vale. Un edificio a reformar, eso sí que me apetecería hacerlo. De hecho, es algo que me hace ilusión. ¿Y cuando lo reformases intentarías sacar el máximo número de viviendas posibles o adaptarías la estructura que tengas? Sacaría todas las viviendas que pudiese. ¿De un tamaño reducido? Sí. Igual. Es que estoy yo también en ello, analizando una operación y es que la rentabilidad es que se dispara. Y lo que dices tú, hay poblaciones en las que cuestan lo mismo que, o sea, puede costar lo mismo que un piso. Y que ha cambiado el modelo de mentalidad. Tú le decías a tu madre hace 20 años, ¿no? Cuando empezabas, la gente, cuando tiene 20 y tantos años y empieza a comprarse su primera vivienda y tú le dices a tu madre que te vas a comprar un piso de un dormitorio o de dos dormitorios y te decía, pero ¿dónde va el chalado? ¿Sabes? Cómprate el de tres, el de cuatro, dos plazas de garaje y tal. No, pero ha cambiado el modelo. Hay muchísima gente soltera, hay mucho divorciado, hay mucho jubilado y no tienen más necesidades. Tienen una vida más frugal y no necesitan muchísimo más. Entonces, tú acondicionas una vivienda pequeña con todo, full equip, por así decirlo, y la gente está tan a gusto en su vivienda pequeñita. A pesar de que haya hecho una, haya venido una pandemia, porque la gente ya se olvida. La gente, hemos vivido esta pandemia la gente después de la pandemia ya se fue de las grandes ciudades buscando chales como locos y ahora la gente vuelve otra vez a la ciudad. Enseguida se te olvida. Entonces, al final es que hay mercado para todo el mundo, porque es que no hay vivienda. Exacto. Es lo que hay. Y además es que me preguntan, ¿y no vale el alquiler la mitad si el piso es pequeño? No, al final, a ver, es menos que el de un piso de tres o cuatro habitaciones, pero en cuanto al precio por metro cuadrado, vale la pena la vivienda pequeña. A mí me rueda súper bien también. Sí, que proporcionalmente sale muchísimo más caro que una vivienda más grande, metro cuadrado. También es verdad. Lo que pasa es que estás invirtiendo menos capital y estás sacando una rentabilidad similar o mayor que una vivienda más grande. Exacto. Y tú, a ver, supongo que aparte de los contactos que tienes en tu equipo, que tienes un reformista al que siempre acudes, un agente inmobiliario, ¿cómo tienes organizado? Yo esto, esto es un consejo que doy a la gente que está empezando, porque los que ya tienen ahí un bagaje y tal, pues a lo mejor o hacen flips, se pueden permitir el hacer, trabajar con varias empresas. Yo en mi caso tengo a una persona que desde el principio, desde hace años, me lo hace todo. Fíjate que no le pregunto ni lo que me cobra, porque sé que no se pasa y sé que es detallista, es por lo otro. Entonces, si tienes a alguien, porque hoy en día, más que nada, porque hoy en día es muy difícil, si vas a hacer una reforma de hoy para mañana, no la vas a tener, te van a dar fecha para dentro de dos o tres meses. Dos o tres meses son dos o tres meses que pierde de rentabilidad. Entonces, a mí lo que me interesa es cuidar a una persona que me lo pueda hacer todo y si puedo yo ayudar a echar una mano para alguna cosa puntual, pues voy y ahorro tiempo. Pero sé que esa persona la he cuidado mucho y la voy a tener ahí cuando le llame. Entonces, es muy importante tener a alguien, formarte tú, tu equipo y tener un par de personas o tres que sea paz que te van a responder. Eso es muy importante para mí. Entonces, los tienes que tratar bien. Si nace su hijo, pues regálale algo, invítale a comer, no sé, definitiva, es cuidar a la gente y ya está. Eso se trata. Sí. Yo tengo la ventaja que como estoy aquí en Alemania, cuando voy les traigo cervecita y encantados. Claro, claro. Bueno, tú tienes la excusa, mira, como estoy aquí, házmelo tú. No, pero... Exacto, pero siempre que voy es eso, el almorzaret. O sea, siempre voy de almorzaret con uno o con otro porque es que al final pues lo agradecen también que les invites y además es que te vas enterando de cómo se van desarrollando las cosas. Sí, es así. Además, yo pienso que hay que ser humano, ¿no? Tú eres el jefe, ¿no? De la obra, ¿no? Pero tampoco puedes, a nivel del pequeño inversor, tienes que cuidar a la gente. Pues también si tu reformista no está contento contigo, pues no te va... O si le empiezas a regatear mucho precio, a poner peros, pues al final no va a trabajar más contigo. No va a... No va a... En definitiva es... A devolverte la llamada. Es todo sentido común, pienso. Exacto. Y yo me acuerdo, Quique, en la entrevista esta con Germán que hablabas que tú tenías caballos ganadores y vacas lecheras, ¿no? Para ordeñar, y sacando el cash flow. ¿Nos podrías explicar un poco esta estrategia? Porque es que la verdad que en su momento me encantó y no sé si sigues usando la misma o la redacta. Sí, siempre. Yo le llamo así, mi caballo ganador serían las viviendas que compro muy económicas y las puedo vender a un 30, 40, 50%, incluso sin necesidad de reforma o viviendas que he hecho un flip y sé que con ese flip voy a tener ese capital. Y luego, ¿qué hago con ese capital? Pues si no encuentro producto, con esa liquidez compro vivienda. Yo hubo una época porque digo, me obsesioné y digo, esto tengo que crecer muchísimo más rápido. Entonces ya compraba de dos en dos. Digo, no, voy a comprar de dos en dos. Es decir, me castigaba. Vendo un caballo ganador me tengo que comprar topacas. Entonces es como algo mío. Entonces me tengo que meter en dos porque no tiene tampoco nada de malo. Puedes ir comprando de dos en dos. Si tienes liquidez o si necesitas apalancarte es buscar ese tipo de propiedades también y creces más rápido. Pero bueno, eso es una cosa mía. Y las vacas lecheras, por así decirlo, las vacas para ordeñar, pues son viviendas que son de aprecio de mercado, por así decirlo, pero te salen una buena rentabilidad. Te salen rentabilidades por encima del 10%. Entonces para mí eso es una vaca. Y un caballo ganador pues sería, pues eso, viviendas que las tengo ahí en la recámara y si veo que me hiciese falta liquidez o meterme en algún proyecto pues que las puedo vender rápido porque las he comprado a muy buen precio. Sí. Vale. Que me gusta mucho la estrategia, la verdad. Me encantó cuando lo dijiste. ¿Sueles aguantarlas mucho en el caso de decidir venderlas y el flip? ¿Cómo de rápido sueles hacerlo? Yo ahora vendí una, mira, el año, el mes pasado, hace dos meses, vendí una y me supo fatal. Me supo fatal venderla, fue como si me quitase un disco, pero tenía que hacerlo porque en ese momento llegué a un acuerdo e hice una venta aplazada entonces, bueno, pues te dije, pues mira, dame una cantidad de dinero, te hago una venta aplazada porque con ese dinero me hacía mi falta para no pedir financiación y a poderme meter en otro producto. Entonces voy un poco jugando así, depende en cada momento. Pero mi idea es intentar no vender nada, generar al final un flujo de caja suficiente para estar parado un tiempo y tener ahí liquidez para en... Esa es la idea, esa es mi estrategia. Perfecto. Y yo, Kike, a ver, a menudo me encuentro pues con personas que quieren invertir o por lo menos esta idea está en su cabeza, no sé si por modas o por quererlo realmente y tienen delante una buena oportunidad, les salen los números, cuadra todo, o sea, una oportunidad a la que yo me lanzaría y no terminan de dar ese último empujoncito. ¿Tú qué consejo les dirías o qué les dirías a estas personas? Lo más importante de esto es pasar a la acción, pero ya, ya, no tienes que esperar y si va a venir una crisis y si no viene, la gente, mucha gente estuvo esperando con la pandemia que iban a bajar los pisos y yo ahí compré una barbaridad. No sé si compré cinco o seis y vendí dos o tres. Yo fui a saco. En los momentos de crisis y la gente cuando está tienes que comprar, es que el momento de comprar es siempre, es siempre y pasar a la acción ya, comprar ya porque es la única forma que te vas a sentir cómodo. Hay gente que se tira que ha hecho 20.000 cursos, se tira analizando las propiedades varios años y al final yo les digo, mira, si hubieses comprado hace dos años, hubieses comprado mucho a mejor precio que ahora y simplemente porque no has entrado. Si tú te coges una hipoteca tipo fijo, ¿sabes lo que vas a pagar? ¿Qué más te da? ¿Te ha hecho bien los deberes? ¿Sabes que te genera cash flow? ¿Sabes el modelo o si vas a hacer por habitaciones? No sé. La gente se paraliza pero no hay que paralizarse, hay que pasar a la acción. Yo ese miedo lo entiendo y imagino que tú también al principio. El primero cuesta, el primero cuesta mucho. Cuesta, sí, y el segundo, el tercero, el cuarto, luego ya ves que te quedas ahí bloqueado y no sabes cómo crecer pero ahora me dices que te cuente uno a uno cómo he hecho, tendría que hacer memoria de cómo lo he hecho todo pero es meterte, te vas dejando llevar, te vas metiendo, hablas con banco, ves que sale, sigues, sigues y no sé, te va llevando la ola, va suceando. De acuerdo, ¿tú tienes otras inversiones aparte de los activos inmobiliarios? No, tengo todo en inmobiliario. Tengo algo en criptomonedas pero que estoy haciendo staking pero nada, muy mal. Empecé a hacer un poco a tradear, me fue horrible, aprendí la lección y lo tengo ahí metido y bueno, cobrando unos dividendos pero nada, me encanta minuta. Inmobiliario, el inmobiliario es lo que me gusta. Igual, igual. Yo a ver, en criptomonedas sí que tengo algo pero es, digamos, algo que no me haría daño perder, que lo tengo como para jugar por el miedo a que me esté perdiendo algo pero realmente es algo que no entiendo, ¿no? Yo voy metiendo todos los meses un poquito a Bitcoin y con eso a ver qué pasa. Eso es lo ideal, como igual que la bolsa. Yo la bolsa no conozco, no conozco el mercado de las criptomonedas, sé lo mínimo. Entonces, un perfil como el mío sería hacer eso, como un fondo indexado o promediar, ir metiendo todos los meses una cantidad, suba o baje y ya está y a largo plazo. Pero es que me pone nervioso porque ya de por sí soy una persona muy inquieta si encima estar mirando todo el rato la wallet para ver si sube, si baja y tal, me quita el sueño si me hago el inmobiliario me da faena pues mientras que hasta que lo alquilo. Una vez que lo alquilo ya respiro por lo menos unos meses a ver cuándo viene el primer problema y las criptos a diario me genera ansiedad, la verdad. Sí, a mí me pasa esto de estar mirándolo a menudo. Sé que no lo voy a tocar, no quiero venderlo, pero sí que estoy continuamente mirando a ver cómo va evolucionando. Creo que es a largo plazo dejarlo ahí a largo plazo y a ver qué pasa. Y un dinero que no te haga falta. Es lo que dices tú que si de un día para el otro desaparece que puedas seguir comiendo y seguir manteniendo tu estilo de vida. De hecho ahora se está barajando la posibilidad de hacer hipotecas con las criptomonedas. También, ahora ya se están empezando. O sea que si ya se escucha eso y los bancos las están aceptando posiblemente se hagan un futuro. Pero a mí también me suena a... ¿Tú te acuerdas aquellas hipotecas que te decían quieres la hipoteca de toda la vida, el sistema francés o las hipotecas multidivisas? Y al final la gente no multidivisa porque ahora en este momento está muy bajito y me interesa. Pero luego el tortazo que se pegaba a toda esa gente pues a mí me suena un poco eso. También lo digo desde el desconocimiento que puede ser a mí me suena que sean como la hipoteca multidivisa que al final te puedas estampar o te puedas salir más caro con la cripto. Si hay algo que funciona cópiatelo, replícalo, no te inventes. Espérate. Es que al final tampoco somos Rockefeller, tenemos que ir a nivel de pequeño inversor y escalando y conforme vas escalando te vas sintiendo más fuerte y con ganas de hacer más cosas. Es una carrera de fondo. Así es, así es. Poquito a poco ir picando piedra y crecer por donde puedas. Así es. Me encanta, me encanta Kike. Gracias por compartir esta reflexión. A ver, yo lo que hago al final es una serie de preguntas rápidas para conocer un poco más tu aspecto personal. ¿Tú hay alguna persona que hayas conocido y que tenías muchas ganas de conocer porque te inspirase? Pues tengo pendiente de conocer a gente del mundillo de la inversión. Es que yo, conocer gente como tú y gente que te dices, joder, es que te vas dando cuenta que hay gente que tiene 40, 50, 100 viviendas y gente que ha empezado desde cero. Y dices, madre mía, que te lo cuente y dices, no me lo puedo creer. Pues esa gente me gusta mucho conocerlas. En general, toda la gente que es emprendedora, pero emprendedores que han empezado que no son de cuna, emprendedores que han empezado desde abajo porque el que es de cuna pues me parece muy bien y luego seguir manteniendo ese patrimonio y haciéndolo crecer tiene su mérito. Pero a mí me interesa mucho la gente, la vida de la gente que empieza desde cero. Eso me encanta. Es decir, tío, ¿cómo has hecho eso? Porque es que digo, si es que este lo ha hecho yo lo puedo hacer o lo puedo hacer cualquiera y todo eso me gusta. El aprendizaje de que te cuenten sus historias. Yo aquí en Muni conozco a una persona que tiene 200 propiedades en alquiler y es que él mismo vive de alquiler y es, sí, es chocante. O sea, más de uno le explotaría la cabeza porque al final todo va a rentabilidades y no le compensa, no le compensa vivir en uno de sus activos. Qué maravilla. Es que conocer a esa gente es, mira, tengo yo un amigo que está, hablo mucho con él y bueno, verá esta entrevista seguro también, se llama Juan y bueno, y él invierte en una localidad, ¿no? Le va bien, conoce a ese experto en ese mercado y tal y muchas veces también le inspiran a grandes emprendedores y tal, le inspira mucho y también le inspira mucho y decir, Kike, yo voy todos los años a Nueva York porque me voy allí cinco días y veo tanta riqueza, tanto emprendimiento que vuelvo y vengo con las pilas cargadas y sigo comprando y sigo inspirado y tal y digo, la verdad es que sí, a mí me pasa cuando voy a Madrid, no a Nueva York y la verdad es que todo lo que sea que te motive y que te inspire y tal, pues me mola mucho, es que te pega un chuto de energía para seguir, eso me gusta. ¿Hay algún libro que recomiendes que a ti personalmente te haya inspirado? Pues a mí el que más, a mí me gustó mucho el ABC de la inversión inmobiliaria, me gustó, pero bueno, de todos los que, es que al principio empiezas leyéndote todos los libros, está padre rico, padre pobre, pero yo padre rico, padre pobre, no lo conocía hasta que tenía el quinto inmueble, o sea que tampoco, es que ya fue, ya fue conocido, claro, sí, el cuarente, el fujo de caja, muchos, incluso el de Juanaro, los trucos, es que al final vas aprendiendo, te va llamando la atención y bueno, el tema de, hay bueno, el vecino al lado, también lo tendrá, no, ese no, ese no lo tengo, no, pues bueno, pues eso, vas al final leyéndote todos los libros, pero bueno, ahora estoy leyendo menos, porque creo que ya me he leído prácticamente los 10 o 12 que son, que eso ha leído todo el mundo para motivarte y ahora es un poco como que ya sabes todo, siempre se aprende y ya tienes definido tus objetivos, pues vas, ya vas encaminado a eso, ahora me gusta, me gusta más conocer gente y me motiva más eso. Pues nada, Kike, la verdad que hasta aquí la entrevista me ha encantado hablar contigo porque es que tienes la sensación hablando de este tema con ciertas personas que estoy hablando con lenguaje mariano y poder hablar el mismo idioma está muy bien. Sí, es una pena porque, mire, te voy a poner un ejemplo, hay muchas, hoy en día hay mucha gente que se suicida, ¿no? Por así decirlo y la mayoría de los suicidios es por el tema económico, ¿no? Porque un matrimonio, se divorcian, pues lo típico, la hipoteca, los niños, no sé qué tal y se ven que tienen ahí una, esto es una reflexión, Te hago yo y es un ejemplo que pongo. Aparte de que es una obligación a día de invertir porque las pensiones no están aseguradas, es un sistema solidario y no te la van a asegurar. Entonces la gente está pensando de que, bueno, que papá ha estado, ¿no? Como dicen, pues te tiene que dar porque tú has cumplido y cuando te jubiles tú esperas tu pensión. Pero es que son matemáticas y es que hoy en día hay 50 personas, hace 40 años hay 50 personas trabajando para mantener, para pagar a un pensionista y hoy en día hay dos, dos y medio para pagar a uno. Dentro de 30, 40 años, ¿cuántos va a haber? Conforme está, que salimos de una crisis inmobiliaria, no metimos una crisis sanitaria, no metimos una crisis energética con la guerra de Ucrania, la siguiente que es otra cepa, al final no levantas cabeza. Entonces, es una obligación invertir y es una pena porque hay mucha gente que ya tiene una edad que tienes toda la vida por delante, de gente de 40, 50 años y por no haber hecho los deberes se meten en divorcios o pierden los trabajos y tal y hay gente que le ha salvado y autónomos y empresarios que al tener sus 5, 6, 7 viviendas les ha salvado al culo y han podido seguir para adelante y hay gente que a lo mejor han tenido una mala experiencia, divorcios y demás y ya no tienen no tienen dinero porque hoy en día a una persona que le quedan 700 euros pagando todo ya me dirás cómo vive, cómo van a invitar a una chavala a comer, no tienen dinero, no pueden, tienen que ir con los padres y tal. Pues esa gente, cualquier persona de a pie que compre un par de inmuebles puede ya tener un flujo de caja y puede vivir decentemente, no te digo que sea rico. Entonces, esas cosas me dan rabia que la gente no lo haga. Pero bueno, si lo hiciese todo el mundo, pues tampoco habría negocio. Tampoco le interesaría al Estado que lo hiciese todo el mundo. Así es, así es. Pero muy, muy de acuerdo con los comentarios y es una obligación invertir, no hay excusa. Claro. Y no tiene por qué ser el inmobiliario, puede ser una inversión indexados a largo plazo y poco a poco lo haces cuando eres joven y tú sabes que vas a tener ahí un remodel. Sí, el inmobiliario yo lo veo como algo seguro, que es como funciona, ¿no? Esto funciona igual que el oro. Vale, ahora lo nuevo, ¿qué hay? Bueno, lo nuevo, lo que tiene más bolsa, criptomonedas, a lo mejor dentro de 30 años está de moda pues otra cosa y estamos comprando propiedades ya virtuales y no tenemos ninguna propiedad de hormigón, ¿no? Y estamos ahí en el metaverso porque está ahí el negocio. Mete tú a saber. Pero yo creo que el ladrillo va a funcionar y las tierras, eso no falla. Siempre. Me encanta. Entonces, que ahora cuando vaya a Valencia nos tenemos que tomar una almorzada. Claro que sí, claro que sí. Vamos a cualquier sitio, a un sitio, bueno, vamos y almorzamos allí. Me encanta. Y a ver si te hago yo. Podemos tirar dos o tres horas y también va contando pues sus historietas con inversión inmobiliaria y compartiendo también sus reflexiones sobre el mercado. Así que pondremos el enlace al canal en la descripción del vídeo, si te parece. muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Genial. Nos vemos en Café Inversión. Chao. Chao. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado, que te haya aportado valor y no olvides suscribirte tanto a mi canal como al de Quique para estar al tanto de todo lo que vayamos publicando relacionado con la inversión inmobiliaria. Te recuerdo que vienen vídeos muy chulos tanto de la serie de Brico Investors donde te explico en qué me fijo yo a la hora de visitar un inmueble como más entrevistas, más reflexiones. Así que me gustaría que le dices un buen like a este vídeo. No te olvides de suscribirte al canal porque es gratis y nos vemos en próximos vídeos de Café Inversión. Chao. Chao. Chao.